espero que se encuentren muy bien de salud bienvenidos a mi catleya miren aquí está la orquídea que ya está en el canal hay dos vídeos de ella donde está el primero donde le estoy haciendo el trasplante el segundo vídeo de ella es donde yo les muestro que ya le venía raíces nuevas y ahora ya tiene lo que es una varita floral ya se está desarrollando miren esa preciosura que viene ahí esta orquídea han pasado desde el trasplante han pasado ya seis meses en seis meses esto es lo que se ha logrado y también pues con varita floral entonces está esta varita floral se ve que viene un poquito delgada muy muy delgadita entonces hay posibilidades de que nada más nos dé de cuatro flores a cinco flores o también puede ser que nos dé hasta tres flores pero yo digo que está más que perfecto miren aquí está el tutor todavía que le coloque cuando le hice el trasplante aquí arribita les voy a dejar el link donde puedan ir directamente a esos vídeos si es que los que no no los han visto aún los que son nuevos en el canal pues aquí les muestro y también pues para avisarles y comunicarles que pues así está la orquídea miren esas raíces que tiene están hermosas el sustrato está compuesto nada más de corteza de pino cáscara de coco carbón y perlita y en la parte de abajo tiene piedritas y un poco de musgo y así es como está esta preciosa orquídea está muy saludable muy recuperada entonces pues vamos a esperar ahora las flores de esta hermosa orquídea a ver cuántas flores nos dan y de ahí les estaré este poniendo vídeos de ella para ver su avance esto es lo que se ha logrado en seis meses bueno pues muchísimas gracias y esperamos el próximo vídeo para mostrarles sus hermosas flores y a ver cuántas nos da está bien bueno pues cuídense cuídense mucho y hasta pronto